Hola a todos soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un tutorial que me parece súper práctico pensando en las fechas que se aproximan porque siempre hay reuniones familiares de amigos en las que vamos a llevar algo de comida y muchas veces resulta complicado llevarlo en una bolsa normal con esta bolsa que os presento este porta tartas o porta comidas podemos adaptarlo a cualquier tipo de envase que queramos meter en el interior una bandeja más grande más pequeña una cacerola con tapa todo nos va a caber porque con las cuerdas que tiene aquí a los lados podemos adaptar el tamaño y como las asas son grandes podemos dejar esta bolsa más o menos abierta para llevar el contenido perfectamente sin que se mueva es un trabajo muy sencillo lo podemos tener hecho en una tarde si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales dos telas que combinen entre sí un cordón también podemos utilizar este tipo de cinta para hacer las asas o bien hacerlas con alguna de las telas que estamos utilizando emplearemos una cinta decorativa en este caso veis que es un encaje fruncido y por último voy a utilizar una guata finita sintética porque como las telas que estoy utilizando son de algodón son muy finas si estuviéramos haciendo este trabajo con lonetas no necesitaríamos utilizar esta entretela si lo tenemos todo preparado comenzamos comenzamos preparando la parte exterior para ello he cortado dos piezas de la tela estampada que tienen un largo de 50 y un alto de 12 centímetros y también he cortado una pieza de la tela de cuadros que tiene un ancho de 50 y un largo de 62 centímetros y en cada uno de los lados de 50 centímetros vamos a coser una de las dos piezas que hemos preparado de tela estampada si en vuestro caso como en el mío el dibujo tiene estampado tenemos que fijarnos en la forma correcta de coserlo como yo quiero que quede justo así por lo que vamos voltear de esta manera y ahora vamos a alinear muy bien las dos piezas y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de un centímetro voy a unir esta pieza y la que va en el otro extremo mirad ya he cosido las dos piezas a la tela de cuadros como veis la orientación en un caso es hacia mí y en el otro caso es hacia el otro extremo de la mesa para que luego cuando utilicemos el porta tartas quede correctamente orientado las costuras las he planchado y las he abierto como podéis ver aquí ahora lo que vamos a hacer es incorporar justo donde está el cambio de tela donde está la costura una cinta decorativa en este caso veis que es un encaje fruncido al tono de las telas que estamos utilizando voy a coserlo dando un pespunte justo por encima y continuamos mirad ya he cosido las dos piezas de encaje en ambos lados para coserlo si os resulta más cómodo podéis pasar un hilván o sujetarlo con alfileres ahora vamos a preparar las piezas que van en los laterales que son las que permiten cerrar la bolsa para ello tomamos dos piezas de la tela estampada de un largo de 78 centímetros y un alto de 12 en ambas piezas vamos a hacer lo mismo las vamos a doblar a la mitad y en los extremos os lo enseño aquí vamos a dar un pespunte con un margen de un centímetro cuando hayáis dado los cuatro pespuntes vamos a cortar un poquito las esquinas y vamos a voltear la pieza dejando la parte del derecho hacia afuera y con la pieza volteada con el derecho hacia el exterior vamos a planchar alineando perfectamente los bordes y una vez que hemos planchado así la pieza la vamos a volver a doblar a la mitad y la vamos a volver a planchar vamos a incorporar estas tiras una vez planchadas a la pieza que hemos preparado antes vamos a extenderla y vamos a sujetar cada una de estas tiras en los laterales poniendo la parte que está completamente doblada hacia el interior y la parte donde tenemos los bordes de la tela alineados con el borde de la tela de la pieza que hemos preparado antes si os fijáis voy a mover el trabajo un momento para que lo veáis bien la pieza es más corta que la que hemos preparado en concreto esta pieza debe tener un tamaño de 76 centímetros una vez planchada y cosida mientras que la tela que tenemos con cuadros y estampada tiene un largo de 82 de manera que a cada uno de los extremos nos va a quedar con una diferencia de 3 centímetros vamos a alinear bien las piezas midiendo esta distancia de 3 centímetros en cada uno de los extremos y vamos a sujetarlo mira ya sujeto la pieza a ambos lados ahora por comodidad le voy a dar una costura de zigzag para sujetar las dos piezas entre sí insisto en que es por comodidad porque realmente podríamos dejarlo así con alfileres y continuar con los pasos que vamos a dar a continuación sin embargo yo prefiero dar este tipo de costura de zigzag uniendo las piezas porque va a quedar más asentado y nos evitamos tener tantos alfileres luego cuando tengamos que voltear el trabajo colocamos también las asas para ello cortado unas tiras que tienen un largo de 62 centímetros y las he colocado a una distancia de 15 centímetros entre el borde de la tela y el borde del asa a su vez como veis no he alineado el borde del asa con el borde de la tela sino que he dejado aproximadamente centímetro y medio hacia el interior voy a dar aquí un pequeño pespunte para sujetarlo y así poder quitar los alfileres en el paso siguiente con el pespunte en las asas dado vamos a formar un gran sándwich que está compuesto por la guata la pieza que acabamos de preparar y el forro tanto el forro como la guata tienen un mismo tamaño que es de 82 centímetros de largo por 50 de ancho que vamos a hacer alinear perfectamente los bordes de las piezas y vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de un centímetro con la excepción de la zona que está entre dos asas que sería por ejemplo aquí que lo vamos a dejar sin coser para luego poder voltear el trabajo cuando hayáis dado todo el pespunte alrededor cortamos el exceso de guata y también ajustamos un poquito las esquinas lo que no vamos a cortar es el exceso de tira que hemos puesto para las asas porque luego vamos a dar una costura de refuerzo voy a dar estos cortes del exceso de guata y las esquinas y voy a voltear el trabajo mira ya he volteado completamente el trabajo y además lo he planchado para asentar un poco las telas solo nos quedaría cerrar la apertura apuntada escondida he aprovechado cuando he planchado para ya meter los bordes hacia el interior y ya los tengo alineados y ahora coser apuntada escondida es bastante sencillo tenemos siempre la aguja que sale hacia nosotros en la tela más próxima a la misma altura vamos a introducir la aguja en la tela de atrás y avanzamos justo por el interior sin que se vea el hilo de esta manera vamos a dar puntadas que prácticamente no se van a ver voy a terminar de coser esta parte de aquí y continuamos mira ya ha cerrado la apertura y ahora os quiero comentar un par de opciones que tenemos para rematar el trabajo la primera sería dejarlo como está sin dar ningún pespunte adicional a mí particularmente me gusta bastante así también tenemos la opción de dar un pespunte justo por aquí para asentar toda había más el borde y en especial para reforzar las asas que las hemos dejado un poquito más largas y así quedan enganchadas con las dos capas de tela y van a quedar más firmes a la hora de llevar peso hay una tercera opción que es que hacer un acolchado esta opción a mí me parece que puede quedar también muy bonita sobre todo en esta zona en este caso de cuadros hacer algún diseño con unas rayas en diagonal en ambos sentidos formando cuadros le va a dar un toque también muy especial y además nos va a permitir unir las distintas piezas de tela entre sí todavía más si queréis hacerlo tendríamos que dibujar o bien por el derecho o bien por el revés el diseño que os interese y coserlo ahora mirad para acolchar lo que voy a hacer es trazar unas líneas a tres centímetros unas de otras en una diagonal de 45 grados con respecto al borde de la tela he trazado una y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro sentido luego ya vamos trazando las distintas líneas paralelas vamos justo también hasta otra esquina y vamos a partir de aquí alineamos la marca de 45 grados de la regla con el borde de la tela y simplemente ya dibujamos mirad ya he trazado dos en cada uno de los sentidos ahora simplemente sería trazar la totalidad de la tela y luego coserlo a máquina con una puntada que tenga un largo de unos 4 milímetros aproximadamente mirad qué bonito queda el acolchado también he dado este pespunte como un centímetro del borde de la tela sobre todo por lo que os digo para que las asas queden todavía más sujetas a la parte principal del porta tartas ahora lo que vamos a hacer es introducir por los lados por esta apertura que hemos dejado con estas piezas el cordón que nos va a servir para cerrarlo lo que voy a hacer es con la ayuda de un imperdible pasar el cordón hasta el final una vez que hemos pasado el cordón vamos a anudar ambos extremos para hacer de tope y vamos a cortar dejando realmente muy poco espacio porque luego como tenemos que tirar no necesitamos que abierto quede con demasiada holgura mirad ya he cortado el cordón ambos lados hecho en este caso un nudo doble porque no es demasiado grueso y esta es la holgura que he dejado voy a colocarlo también en el otro lado mirad ya he colocado el cordón en ambos lados y con esto tenemos terminado el porta tartas ahora os voy a enseñar cómo funciona porque realmente nos permite llevar no sólo tartas que son más planas sino que también podemos meter perfectamente cacerolas es un modelo que para mí resulta bastante versátil por el diseño que tiene nos permite meter cosas más rectangulares más cuadradas más altas o más bajitas vamos a verlo para llevar cualquier alimento lo que hacemos es colocarlo en el centro de la bolsa y simplemente en los lados tiramos para fruncir y hacemos un nudo y lo hacemos lo mismo en el otro extremo tiramos fruncimos y hacemos aquí un nudo o una lazada y entonces ahora al tomarlo por las asas a ver si se aprecia en el vídeo bueno pues realmente llevamos el alimento la bandeja la cacerola que queramos sin ningún problema vais a ver que realmente si metemos algo que es mucho más grande lo que haríamos es fruncir menos estas piezas con los cordones del mismo modo mira podemos meter perfectamente una cacerola mira ahora he metido una cacerola que también la podemos llevar perfectamente por el diseño que tiene este porta tartas o porta alimentos a mí de todos los modelos que hay es el que más me gusta porque me parece que es muy versátil y nos sirve tanto para llevar bandejas planas como por ejemplo una cacerola que en algún momento dado bueno pues tengamos que transportar tiene un tamaño bastante amplio y nos va a permitir meter bandejas bastante grandes además al tener dos asas yo tengo la sensación bueno de que llevamos las cosas con mayor seguridad que en otros modelos que sólo tienen un asa habéis visto que se hace muy sencillo es más si no acolcháis esta zona de aquí vais a tardar bastante poco en tenerlo y nos vemos en el próximo vídeo